Buenas tardes, así es. Tres de las personas identificadas por su participación en el hecho de sangre continúan prófugas. Es un proceso de identificar, perseguir y capturar para poner en disposición de la justicia. Son imágenes del asesinato de Joel Durán, un cantante urbano franco macaurizano, captadas en el momento en que pistoleros le disparan dirigidos por dos mujeres. Una de ellas es la rapera Natasha Suriel, conocida como la Real Musa. Según informó este lunes la policía. La persona, cuando me fueron a buscar a mí, ya me habían hablado con ese y yo. Y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él. Y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ella. Y cuando yo hice esa voz así, le dije, ese y yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Porque ese y yo se fue. Y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe, mis locos. Otra mujer se ve en la acción, Bárbara Reyes, con la que la víctima tenía una deuda. Ustedes saben que Natasha, que se le conoce como Real Musa, está detenida. Ya en las próximas horas se le va a conocer medidas de coerción, que es lo que establece. Y como ya anda la información en las redes, están identificados los presuntos perpetradores de este hecho punible o sancionable. Me traicionaba a la gente, me lo decían, pero yo no lo creía, por los sentimientos que por ti yo sentía. Todas las personas involucradas en la muerte del urbano fueron ya detenidamente identificadas por la policía. Hay tres personas más vinculadas, además de la que está detenida, de Natasha, de la Real Musa. En San Francisco de Macorís han ocurrido en las últimas semanas crímenes cometidos por pistoleros a plena luz del día. Este último ocurrió en la urbanización La Castellana. La policía también apresó este fin de semana a varias personas por la comisión de varios delitos, incluido el microtráfico. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.